Estoy moliendo mi café Estoy moliendo mi café, por él me gustará Cuando moliendo mi café, yo tengo amor Moliendo mi café Moliendo mi café Moliendo mi café Moliendo mi café Vilo, vino, 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 camaco y mangaquiel Ven, 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 ven Así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliendo café Ven, 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 ven Así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliendo café Mírame bien Ven, ven, ven Ven, ven Moliendo café Moliendo café Yo voy a bailar Poniendo café Yo me voy a gozar Poniendo café Tual color ¡Ajeli pom, abon, abon! ¡Ajeli pom, abon! ¡Ajeli pom, abon! ¡Ajeli pom, abon! ¡Ajeli! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!